Y creando sentimientos del corazón, sentimientos de rano Todo terminó, todo se acabó, ya no queda nada, se acabó el amor Todo terminó, todo se acabó, ya no queda nada, se acabó el amor Ya no queda nada, se acabó el amor En verdad te quise, mucho yo te amé En verdad te quise, mucho yo te amé Pero fuiste tú, quien lo quiso así Pero fuiste tú, quien lo quiso así Y pensar que fuimos tú y yo dos solos Lágrimas y risas, solo de los dos Y pensar que fuimos tú y yo dos solos Lágrimas y risas, solo de los dos Ahora solo queda, tan solo recuerdos De aquellos momentos que no volverán Y ahora solo quedaron, tan solo recuerdos De aquellos momentos que no volverán Y ahora solo quedaron, bellos recuerdos de amor Sentimientos de rano Bien Ramírez y tu gente de San Jorge Todo terminó, todo se acabó, ya no queda nada Se acabó, todo se acabó, ya no queda nada Se acabó el amor Ya no queda nada, se acabó el amor En verdad te quise, mucho yo te amé En verdad te quise, mucho yo te amé Pero fuiste tú, quien lo quiso así Pero fuiste tú, quien lo quiso así Sé que para mí no va a ser muy fácil Sacar este amor de mi corazón Sé que para mí no va a ser muy fácil Sacar este amor de mi corazón Porque yo te quise, siempre te amaré Aunque ya no seas nada para mí Porque yo te quise, siempre te amaré Aunque ya no seas nada para mí Porque yo te quise, siempre te amaré Aunque ya no seas nada para mí Porque yo te quise, siempre te amaré Aunque ya no seas nada para mí Estudio LR Records, Viola